Carlos Arturo Flores, párroco de la Iglesia Nuestra Señora de Rosario, nos habla sobre el inicio del Día de la Cuaresma. La Cuaresma es muy significativo para nosotros los cristianos católicos, puesto que a través del miércoles de ceniza, iniciamos nosotros como ese proceso de crecimiento espiritual, en donde se implica necesariamente un proceso de conversión. Es decir, todos estamos llamados a mejorar nuestro estilo de vida y que nuestra vida esté acorde a la voluntad del Señor. Por eso, en la Iglesia Católica existe un tiempo litúrgico que se llama la Cuaresma, pensando como en esos 40 años que duró el pueblo israelí atravesando el desierto para llegar a la tierra prometida. Pero también recordemos que el Señor Jesús, en el Evangelio, nos cuenta que el Señor duró 40 días y 40 noches en el desierto, haciendo oración, haciendo ayuno, y lo hizo después del bautismo en el río Jordán, para después salir al ministerio público. Significa entonces, queridos hermanos, que para nosotros este tiempo de la Cuaresma es un tiempo de preparación y lo hacemos a través de tres características muy importantes que tenían en aquel entonces la religión del judaísmo, como también la tiene hoy en día el cristianismo, que era la oración, el ayuno y la limosna. A través de estos tres mecanismos de piedad y espirituales, nosotros nos preparamos para el acontecimiento de la Pascua, que iremos a tener dentro de 40 días en esa semana mayor, que llamamos la Semana Santa, y nos preparamos desde luego a través de la Cuaresma, a través del ayuno, la oración y la limosna, para ese momento tan hermoso, tan importante, como lo es la fiesta de la Pascua, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en donde se nos explica, se nos materializa, realmente el vencimiento de la muerte, para que nosotros también podamos disfrutar de la felicidad en el Reino de los Cielos. Bueno, la Iglesia Católica es la única iglesia universal instituida por nuestro Señor Jesucristo, y donde se celebra la imposición de la ceniza. Sí, la Iglesia Católica tiene ese signo, es un signo que manifiesta que hemos iniciado un proceso de conversión, y lo hacemos a través de la ceniza. Cuando se impone la ceniza, hay dos fórmulas que utiliza el sacerdote, y es, recuerda que eres polvo y volverás a él, y también del mismo modo, conviértete y cree en el Evangelio. La primera, la primera, eres polvo y en polvo te has de convertir, es una realidad que enfoca el fin último de la existencia del ser humano en este mundo, pero que, de alguna manera, lleva inmersa, por la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su gloriosa resurrección, lleva inmersa esa esperanza de resucitar todos y disfrutar de la vida eterna. Conviértete y cree en el Evangelio es una decisión en donde todos nosotros tenemos que iniciar un proceso decisivo de ir realizando nuestras acciones y nuestros actos según sea agradable a los ojos de Dios, y que nuestra voluntad realmente se acople a la voluntad de Dios. Padre, por otro lado, hemos visto la transformación de lo que es la estructura de la iglesia, los arreglos que le hicieron en el techo, la parte exterior, la pintada, ahora dentro de la nave principal se están haciendo los arreglos que podemos apreciar y donde se le está dando un aspecto diferente. Creo que es Mariano la pintura que identifica a la congregación católica religiosa a la cual usted pertenece, Padre Carlos. Para el inicio de lo que es la Semana Mayor, ¿estaría ya lista el templo, ya arreglado? Bueno, efectivamente, pues gracias a todo el trabajo que se ha venido realizando, gracias a la ayuda, a la cooperación de las personas, a las ofrendas que la gente da, a los diezmos y todo eso, pues nosotros hemos venido arreglando el templo, puesto que el templo estaba en muy malas condiciones. Entonces, como usted lo ha expresado, se ha cambiado el techo y también se está pintando el templo en la parte interna. A veces la gente solamente visualiza el hecho de que se está pintando, pero realmente el trabajo interno ha sido un trabajo bastante desgastante porque el templo también se tuvo que pelar, se tuvo que pañetar algunas partes, reconstruir algunas partes en cemento y después pañetar, inmunizar también las paredes para que no le salgan hongos y después sí viene todo lo que fue la empastada, el templo sí ha empastado todo y del mismo modo, pues se está pintando y se están haciendo todo ese trabajo de decoración en el templo para que ojalá estamos trabajando fuertemente para que en la semana mayor el templo esté terminado en un 95% el templo.